El Orgullo de mi Patria Con el corazón y te canto esta canción Santa Cruz, un ídolo mundial, pura generosidad Santa Cruz, el baby, baby, baby girl Roque Santa Cruz, el paraguayo más conocido del planeta Los colores blanco y negro en los barrios de mi pueblo La Virgen de Cacupe colgada en mi cuello Y nos llenas de emoción cada vez que metes ese gol Nadie que se compare a tu forma de jugar No importa si es en el Valle, en Olimpio, en Paraguay Mete dos, mete cuatro, a donde quiera que va Conquistando el Guaraní y también en Alemán Santa Cruz, un ídolo mundial, pura generosidad Santa Cruz, el baby, baby, baby girl Roque Santa Cruz, el corazón de para uno Conquistando todo el mundo Santa Cruz, el roque, 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 gold Roque Santa Cruz, experiencia y humildad Roque Santa Cruz, un niño que se fue a Europa Y se convirtió en leyenda Gracias.